Aquí entonces nos encontramos ya prácticamente lo que es el interior de la cueva del Milodón, que está prácticamente sobre un gran cerro de roca que se formó justamente en los tiempos donde todavía había gran actividad geológica en esta zona. Vemos que esto seguramente tiene que haber sido fondo marino en algún tiempo y después obviamente estas tierras emergieron y obviamente se retiraron las aguas y dejaron esta concavidad en este lugar, que dio forma a lo que nosotros conocemos como cueva del Milodón. Allá en el fondo vemos a tres kilómetros justamente la gente que nos dejó atrás, pero igual la vamos a alcanzar. Vemos que hay oscuridad acá, obviamente no hay luz. Vemos que es un sendero bastante largo, eso también hay que apreciar. Vamos a hacer una vista en 360 grados del lugar. Hacia allá es la entrada, donde acabamos de llegar. Ahí nos da anígal. Todo esto es formación rocosa y arenosa. Obviamente se ha desgastado con el paso de miles de años. Y que ha tenido poca intervención de la mano del hombre. Prácticamente este lugar solamente vinieron acá como refugio. Nada más. Y aquí justamente llegaron los primeros habitantes que llegaron por el extremo sur de América hace 20.000 años. Este es uno de los tres lugares en Chile donde se encuentran por lo menos vestigios arqueológicos de esos habitantes. Ah, y aquí te quiero ver.